Aún sin mayores cambios en la seguridad de Cozumel, comerciantes y ciudadanía en general han sido víctimas de robos y esto los ha llevado a tomar ciertas medidas, como en el caso de Don Juan, que ha tenido que recortar el horario de labores de su tienda de abarrotes derivado de la inseguridad que se vive actualmente en el municipio. Bueno, pues mira, la inseguridad, no sé si ha crecido o no, que no estoy enterado de todo, pero yo siento que no ha cambiado y que además a pesar de que tengamos varios tipos de grupos o corporaciones para la defensa, no se ha notado la efectividad de ellos. También se me olvidó comentar que aquí, pasando la calle, hay una casa enseguida de unos departamentos y hace como 15 días robaron dinero que supuestamente era para pagar a los ayudantes o a los que operan un partido oficial. Tengo que evitar que haya momentos difíciles, es más, no abro los domingos, no abro los domingos porque está muy vacía la calle, estoy solo y también pasa, te digo, desde las 7 a las 11 más o menos, no hay absolutamente nadie, los vecinos no abren, los de acá atrás tampoco van, entonces prefiero no abrir para no arriesgar. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.